... José Enrique y María de los Ángeles son dos de los primeros pobladores del corregimiento Belén de Bajirá. Aquí llegaron abriendo trocha en medio de la selva y aseguran que este territorio siempre ha sido de Antioquia. Cuando llegué aquí, aquí no había nada, siete casitas, eso es lo que había. Eran un pedacito de trastorno rompiendo trocha de aquí para abajo y nadie decía vamos a ayudarles. Cuando llegué aquí, aquí no encontré nada, aquí no había nada, apenas la gente, lo que había aquí era antioqueños, medio abriendo por ahí. Venía la gente, compraba solarcito, iba haciendo casitas. Ellos, al igual que la gran mayoría de los habitantes de los cuatro corregimientos en disputa, se resisten a pertenecer al departamento del Chocó. Eso es triste, ya que nosotros viéramos que ellos son pujantes para meterse en la mano, ayudarle al pueblito, está bien. Pero nada, ellos no hacen nada, para tomar, vestir bien, pero no se acuerdan de que todos comemos. El cambio de identidad territorial no está dentro de sus planes. Aquí no tienen nada, si Antioquia nos quita todo, nosotros quedamos como cuando a uno le quitan la ropa. ¿Y ellos qué? ¿A dónde van a conseguir los páginas de nosotros? ¿Sí o no? El posible cambio de identidad territorial ha causado preocupación e indignación en los habitantes de Belén de Bajirá, que se resisten a aceptar la decisión del gobierno nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!